Y prometo mil noches sin fin, pa' que tú me quieras a mí Dime si te acuerdas Dime si te acuerdas Cuando te lo pongo mágico Que tienes tu mirada, que es mi noticia Nunca nos conocimos, mucho menos en las redes nos seguimos Nati, Karol, baby, como Nati, Karol Te la dispuesta Como mi una rubia, pelegrándola Todos los momentos son conmigo por ley Cuando tú tengas ganas, baby, no hay break Y qué pasó, ahora está sola y vacía Bésame, bebé Como la primera Saber que en mi casa no me esperan Hoy me voy a perder Cuando mencioné el avión y el yate En PR me dicen, apréstatelo a usted Baby, baby, dos chévitas Baby, mi mando está duro y no a mitad Cuando los años nos besen y las piernas no Dame un poquito de tolele Ven pa' acá y rompamos el agua Como que se dé el agua Eso es así, debajo del sol Mi cama te hizo mojar Lo hacemos otra vez Y si tú quieres repetirlo Cuida que me voy a dejar Lo voy a ver Pa' bellaquear contigo De dar tus sabanas Todo el mundo haciendo el baile y el dinero Vamos adelante las mujeres y las cuero Aquí tu rebote Hasta respeto de mi enemigo Yo me lo gané Eso mami, me gusta Cuando yo te tengo como yo te trago ¿Por qué me gusta? Me llenaba en la casa de rosas Y ahora solo vive llena de tus cosas Que chimba Si anhelieras empezamos con el bar En el parque de mamá Primera vez Un amanecer bonito Ya volveré a esperar de nuevo Una y mil veces Si se compara como tú Dime quién Para mí tú eres Ya me acobardes Que esto va a estar de más Y sin compromiso Ya no tengo prisa Si quieres bota mis cuadernos Si quieres borra hasta mi número Y yo Pasamos de ser todo a nada Después de ser la música que escuchas Se la enseño papá Yo no la voy a La nena ya creció Y el novio tengo que aceptarle O por ahí se va Pues tengo la seguridad La nena ya creció Que a свет Ya no tengo prisa Primera, la izquierda No se abre Ya no lo voy a Inscreva ¿Por qué me gusta? Yo no tengo prisa Tengo esperándolo Que suene tu llamada Cuando estén solos Te la ponte pa mí Con esta bella cara Quién puede librar Y yo ベ widz 쓰고 todo Med They, Te, 아주 즈 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!